qué pasa chavales cómo estáis espero que muy bien pues nada hoy vuelve a ver tema tema candente en el tema de fichajes vamos bueno pues siguen las novedades en el barça en la revolución que está llevando a cabo la aporta y en este caso la novedad es emerson royal emerson royal y como sabéis tenía el barça una opción de recompra de 9 millones que en principio no iba a ejecutar lo que quería era hacer la pretemporada con el jugador y luego sacarlo al mercado ya que había varios clubes importantes interesados en él hace poco sonó el bayern de múnich que estaba interesado en emerson y lo pasa que quería hacer caja bueno pues parece que ese escenario ha cambiado y según nos indica el diario marca el futuro de emerson royal y juan miranda está a punto de definirse según detallan a marca fuentes directas de la negociación barcelona y betis en contacto permanente en los últimos días ultiman dos operaciones independientes por las que el brasileño de 22 años será recuperado por el club azulgrana con las condiciones pactadas inicialmente mientras que el sevillano de 21 años pasará a ser futbolista del club verde y blanco en propiedad bueno pues parece que salvo giro inesperado en los acontecimientos joan la porta hará efectiva esa opción de compra antes del 31 de mayo abonando los 9 millones de euros de la opción de repesca que tiene el barcelona que como sabéis está concentrado con la selección brasileña porque alves estaba inicialmente convocado pero se lesionó y convocaron a emerson a la selección el betis no obstante se guarda un 20 por ciento de los derechos económicos del jugador si hubiese una posible venta salvo que el traspaso se produjera este mismo verano que entonces sería de un 50 de un 50 por ciento contrato raro que hubo entre el betis y el barça para para atraer a este jugador y que el barça ahora estaría dispuesto a ejecutar la opción de recompra pero bueno no obstante la opción de emerson es más que viable ya comentamos aquí en la tier list que era un fichaje de envergadura que podría hacer el barça había rendido a muy buen nivel este año en el betis ha sido uno de los laterales diestros de este año en la liga ha jugado 34 partidos y ha dado cuatro asistencias y un gol y solamente solamente tiene 22 años con proyección y que yo creo que hoy en día el barça debería apostar por él claro aquí pasa una cosa es que en el contrato este el barça tenía la opción de recompra hasta el día 31 de mayo si el barça no ejecuta esa opción de compra que como hemos dicho según las fuentes que hay se va a ejecutar esa opción de compra el betis podría hacer suya esa opción y ejecutarla después del 31 de mayo por lo mismo por 9 millones de euros y sobre miranda pues en los planes culés pues no entraba la opción miranda no entraba la opción miranda para esta próxima campaña una operación que no tiene nada que ver a la de emerson y se espera que miranda pues acabe siendo propia del betis en los próximos días para miranda que como sabéis jugó en las categorías inferiores del betis luego vino la masía parece que ya tiene un preacuerdo para para firmar con el betis a largo plazo así que si nada se tuerce en pocos días se confirmará a emerson royal como nuevo jugador del fútbol club barcelona para la próxima campaña a mí la verdad que es un fichaje me gusta es un jugador que tiene proyección es muy joven que ha dado muy buen nivel en el betis este año y que ha sido recientemente convocado con la selección brasileña todo esto seguro que ha hecho que la junta directiva se plantee la opción de recompra de emerson y se lleve a cabo así que bueno un movimiento más un movimiento más en esta revolución de la porta y parece que esto va cogiendo forma faltan todavía muchas cosas sobre todo en la operación salida lo de emerson me parece una buena noticia para la barça y nada seguimos seguiremos informando de lo que va pasando en los próximos días porque seguro que van a ser muchas cosas sobre todo en la presión salida que todavía hay mucho trabajo que hacer y sobre todo que veremos a ver lo que pasa con cumán en las próximas horas porque su futuro pende de un hilo para chales si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like suscribirse para formar parte de esta familia y activar la campanita para que no os perdáis nada un saludo un abrazo y hasta luego